Es ampliación de una denuncia que ya hice en otro momento donde planteo que al gobernador le cabe la figura penal de peculado por el uso y el abuso que hace de un bien del Estado que tenía un destino específico que era la de vuelo sanitario. De todos los vuelos que ha realizado el avión, el 1% han sido sanitarios y el 99% han sido para comodidad el traslado de él o por viajes de placer con destinos como Cataratas, ahora el destino de Ushuaia y en el medio de todo eso muchos y muchas catamarqueñas mueren en el camino, en el sistema derivacionista que tiene la salud. El día que era usado este avión para ir a Ushuaia, fallecía Giselle Rodríguez, una chica que era trasladada con pérdida de sangre desde Andalgalá y que no podía hacer uso del avión sanitario porque estaba volando a Ushuaia, llegó a la maternidad, se hizo todo lo posible para salvar su vida y ocho horas después fallece. Entonces acá tiene consecuencias trágicas el uso y el abuso que hace Raúl Jalil y su gobierno de un avión que tenía otro destino. Por eso entiendo que le caben figuras penales como el peculado y también el abuso de autoridad. La denuncia es también contra Claudio Saragusti, secretario de Aeronáutica y la voy a ampliar a la denuncia porque tengo otras informaciones de las actividades que lleva adelante otro avión que no se lo tiene en cuenta, que es el metro, que en un fin de semana largo este estuvo en las cataratas. Quiero saber quién viajó y cuáles eran los fines del objeto de viaje a las cataratas. Acá Jalil pone como excusa que hay que ser solidario porque nos han prestado aviones en otras oportunidades y hay que devolver esos favores. Primero tiene que estar la vida de los catamarqueños y las catamarqueñas y después los favores que podamos devolver. Pero también he visto que la Secretaría de Aeronáutica, desde que está Saragusti, ha alquilado y ha rentado vuelos a una empresa en la cual él trabajaba. Y esa empresa le alquilaba aviones a la provincia. La provincia ha gastado sumas siderales en alquileres de aviones. Entonces quiere decir que no nos prestaban porque si hemos estado rentando y alquilando aviones a una empresa donde había trabajado Saragusti, quiere decir que no nos han alquilado. Porque durante mucho tiempo no estaba este avión todavía, pero también estaba el Cheyenne y el metro en reparación y únicamente quedaba el Navajo, que es un avioncito chico que era el que operaba y realizaba todas estas actividades. Ahora, si no estaba el sábado pasado el Learjet nuevo, ¿por qué no enviaron a Andalgalá el metro? Y bueno, lo que pasa es que el metro también estaba en Catarata. Entonces esto ya no tiene... Es aberrante lo que están haciendo con los bienes del Estado. ¿Ayer hizo declaraciones del gobernador? ¿Lo convenció la respuesta? Falaces por todos lados. No tengo ninguna duda que es una mentira, que es una excusa, que él pidió a Buenos Aires que le hagan una nota como para justificarse. Pero le puedo asegurar que son falaces. Y yo con esta denuncia penal voy a fondo porque le pido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al Ministerio del Interior, que nos dé la nómina, la lista de la gente que viajó. Si la justicia quiere investigar, el fiscal es Barro Horrad. Si él quiere investigar, va a llegar a la verdad. ¿Y en hoy medios nacionales hace mención que el avión fue usado por la primera dama, Fabiola Llanes? ¿Estaba noticiado en esto? No, lo escuché hace un minuto de que decía eso Laje. Supuestamente es lo que Laje dice, no sé si será cierto o no. Pero si ha sido así, se cae también la mentira de Jalil. ¿Cómo Jalil no va a saber que la primera dama iba a usar el avión? Entonces es evidente que es una mentira lo que Jalil dijo, porque Jalil dijo que no sabía quién lo iba a usar al avión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.